En el orden internacional hay una noticia un tanto preocupante y es un discurso que pronunció a su país ayer el presidente de Rusia Vladimir Putin, donde anunció que está llamando 300.000 reservistas a alistarlo a los fines de activarlo y trabajar en lo que es la anexión de dos zonas de Ucrania, anexarlo a Rusia para el próximo viernes en un referéndum que tienen los pro-rusos en esa región preparados para esa fecha. La noticia ha impactado porque en el discurso el presidente Putin ha dicho que esa es la reacción a la persona que dice que él está perdiendo la guerra y en un tono amenazante dijo Rusia tiene más armas de cualquier alcance y calibre que la OTAN y su conjunto y que nosotros estamos dispuestos a utilizarla en la medida que sea necesario. Es el discurso más rípido que ha tenido Vladimir Putin en un momento en que la comunidad internacional le está dando la espalda. Una muestra de ello es la reunión que se dio a la cumbre de Shanghái, donde el presidente Xi Jinping de China le pidió que terminara la guerra y el presidente Modi de la India le dijo que le preocupaba mucho el curso de la guerra rusa en Ucrania. Y el presidente de Tajikistán, el país donde se celebró la cumbre, que prácticamente le hizo un desprecio, un desplante a Jim Jipi, lo que va a demostrar que la comunidad internacional no está con él y eso parece que lo ha irritado. Y ese hombre es un tanto peligroso porque parece que él no quiere perder esa guerra y va a tratar de recuperar su espacio a como dé lugar. Y eso ha preocupado mucho Estados Unidos que ya hizo una consideración sobre ese pronunciamiento ayer, lo hizo también Inglaterra y lo hizo Alemania. Bueno, don Freddy, precisamente en el día de ayer usted hablaba de las tensiones que se pudieron haber creado por las declaraciones de Joe Biden. Yo creo que no, que no vaya a utilizar un arma de largo alcance porque quién sabe lo que podría ocurrir. Pero lo importante de esto que usted dice, no es solamente que la comunidad internacional ya le está dando la espalda, sino sus más importantes aliados. Pero cuando usted habla de la India, de la China, de Kishishkan, está hablando de aliados históricos, tradicionales y estratégicos de Rusia que ya están empezando a ver el efecto nocivo que está teniendo sobre la humanidad, sobre la economía, sobre la estabilidad geopolítica mundial y definitivamente ya no quieren que eso siga. Entonces, como usted dice, lo preocupante de esto, como usted dijo, preocupaba esa declaración de Joe Biden en el día de ayer cuando usted explicaba, pero preocupa mucho más la relación que ha tenido Putin porque todo parece indicar que es una persona que en estado de desesperación pudiera actuar de manera desatinada y eso tener una consecuencia que la humanidad pudiera lamentarlo de una manera inmensa. Así que ojalá que la cordura vuelva a Putin, a esa zona y se logre terminar con ese conflicto que tanto daño ha hecho a la humanidad. Una cantidad impresionante de muertos, tanto ucranianos como rusos y la penuria que ha estado pasando la humanidad por el tema de la inflación, por el tema de la difusión en todo el aparato productivo con el peligro, tal y como pronosticó la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, de que producto de esta situación pudiese haber una buruna que tocara que tocara a más de 20 millones de personas a nivel mundial, no ni siquiera por falta de dinero, sino por la incapacidad para producir los alimentos como consecuencia de esta situación de, digamos, de desequilibrio de la producción a nivel mundial. Así es, el mundo está hoy muy pendiente del curso de la guerra de Rusia en Ucrania a partir de ese pronunciamiento del presidente Vladimir Putin de Rusia en el día de ayer. Don Freddy, si usted me permite, déjeme dar una información importante que está publicada en el periódico digital Proceso. La Fiscalía de la Provincia Duarte informó este miércoles el apreciamiento de tres empleados del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, Pueblo Nuevo, donde el 2 de septiembre falleció el niño Michael Smil Castro Álvarez, de un año y 10 meses de nacido, presuntamente ahogado. La Fiscal, Ismael Rodríguez, explicó que las detenidas serán sometidas a la justicia por homicidio involuntario, así como por abandono y maltrato infantil. Bueno, eso, qué bueno que hay ya consecuencias para los responsables de eso. Mire, hay una noticia que no está en los diarios nacionales hoy, pero desde ayer está circulando profusamente. Es un comunicado con fecha de hoy que tiene, con fecha de ayer que tiene la Cámara de Cuentas y una foto de los cinco miembros del Pleno, donde dice lo siguiente, mundo, usted si quiere puede leerla, que tiene mejor vista que yo, léala al paso en lo que David nos la pone en la pantalla, a los fines de orientar a nuestro televidente. Comunicado del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República. El Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, desde su designación trabaja en forma incesante en el fortalecimiento institucional para cumplir con nuestro rol como órgano constitucional responsable del control y fiscalización de los fondos públicos, el patrimonio, los ingresos, el gasto y uso de los recursos. Nos comprometeremos a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de este órgano y de la sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y las normas que ríen todo el accionar de los funcionarios responsables de administrar recursos públicos, conscientes de la responsabilidad delegada en nosotros y continuar trabajando apegados a los más altos valores éticos y morales. Santo Domingo, Distrito Nacional, 20 de septiembre de 2022. Firman. Yanel Andrés Ramírez Sánchez, presidente. Elsa María Catano Ramírez, vicepresidente. Tomasina Tolentino de Vakensi, secretaria de bufete directivo. Mario Arturo Fernández Burgos, miembro y Elsa Peña Peña, miembro. Bueno, con ese comunicado pienso que los miembros del pleno cometen un error porque ellos pretenden que con firmar un comunicado y aparecer en una foto ellos cinco que con eso está resuelto el problema, la crisis que afecta esa institución. Que es una crisis de credibilidad, de confianza. La sociedad ya no tiene confianza en ese grupo de trabajo porque primero no ha hecho el trabajo, no se entienden entre ellos y eso da desconfianza. Y una institución que tiene que velar por su prestigio como principal divisa porque está encargada de fiscalizar, no puede darse ese lujo. Por eso nosotros siempre le dijimos al Congreso que es que tiene que ver con la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas y con el accionar normativo a los fines de que si esa gente no hace el trabajo, se le haga un juicio político, se depida y se integre una nueva Cámara de Cuentas. Nosotros siempre dijimos, después que salieron a relucir la diferencia entre ellos, que justamente tres miembros de esa Cámara fueron al Congreso a quejarse, después que salieron denuncias formales, legales, de empleada de departamento jurídico de la Cámara de Cuentas quejándose de acoso sexual contra el presidente de esa institución, ya esa Cámara a los fines de la sociedad no debe continuar porque le hace más daño a la institución, le hace más daño que bien. Luego que se hicieron las denuncias ha ido saliendo otra, lo que demuestra que es una conducta progresiva de mala conducta que tiene el actual presidente, Janel Ramírez. Entonces, la sociedad no puede tolerar ese tipo de cosas que le hacen daño a la institucionalidad. De ahí que ese comunicado, lejos de darle confianza y de afincarlo a ello en el cargo, lo que hace es que la crisis continúa y tarde o temprano eso va a fracasar, va a colapsar porque ya no hay credibilidad ni en ello ni en la institución. Y oiga que es lo lamentable de todo esto, Don Freddy. Usted acaba de mencionar una palabra lapidaria, credibilidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Aunque ellos se concibieron con la idea de ser miembros de ese organismo apolíticos, fuera de la actividad política, precisamente para llevarle credibilidad, que al final del camino se ha demostrado que son políticos. Pero entonces ahora se queda cada vez que ellos presenten una auditoría que no han hecho o que supuestamente hay una serie de auditorías que no han presentado. Pero ahora cada vez que ellos presenten una auditoría que de manera muy particular pueda afectar algún exfuncionario de los partidos de oposición que hasta hace dos años eran gobierno, entonces va a salir a la luz pública, se va a recordar todo lo que ha pasado con esa Cámara de Cuentas. Entonces, ese nivel de credibilidad, de transparencia, de que tiene que estar revestida una auditoría que haga las Cámaras de Cuentas, se va a convertir en un obstáculo para administrar adecuadamente la justicia y para utilizar ese instrumento que lo puede utilizar el Ministerio Público como un instrumento sólido para enfrentar los actos de corrupción del pasado y del presente gobierno. Así es. Del pasado y del presente gobierno. Es decir, que no cabe la menor duda de que con esa Cámara de Cuentas hay que hacer algo. Esa firma que se ve que es producto de un escarceo, no solamente del propio presidente actual de la Cámara de Cuentas, sino de algunos sectores políticos, especialmente del área gubernamental, que les interesa, que no les interesa que surja un escándalo más de parte de este gobierno. Así es. Brevemente nos detenemos para ver los comerciales. Ya regresamos. Así es. ¡Gracias!